La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta... La Santa Misa Saludos hermanas, hermanos, sean todas y todos bienvenido a la Eucaristía de este domingo 20 de mayo. Vamos a orar por los enfermos, por las familias que en este momento están atravesando situaciones de tristeza, de dolor, por los desempleados y por las demás intenciones que ustedes nos han hecho llegar. También presentamos al Señor a nuestros parientes y amigos fallecidos. Juan Emilio Torrejo, Juan Bautista Cleto, Diógenes de Jesús Sosa, Livio González, Isa Jadaye y María Marzuca. Celebramos hoy la gran fiesta del Espíritu Santo. A los diez días de subir a los cielos, Jesús envió a los apóstoles el Espíritu Santo que los impulsó a predicar el Evangelio por el mundo entero. Este día se celebra el inicio del caminar de la iglesia. Y en este mes de mayo lo haremos de la mano de la Virgen que estaba ya con los discípulos, recibiendo el Espíritu Santo. Que en esta celebración, ese Espíritu Santo se derrame abundantemente sobre cada persona que participamos en esta fiesta. Agradecemos la presencia del Padre Alberto de Jesús Rivas, de las parroquias San Felipe Apóstol y San Luis Gonzaga de Punta Villamella. También del diácono Lorenzo Durán. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos nuestra celebración. Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor, fiesta, 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 fiesta de amor, fiesta, 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 fiesta Aleluya, cantaremos, en la misa el gran encuentro con Jesús. Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor. Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Que bueno hermanos y hermanas que podemos celebrar con mucho gozo, con mucha alegría y con mucho júbilo esta solemnidad del Pentecostés y también la clausura del tiempo de Pascua que hemos venido celebrando. Vamos a pedir al iniciar esta Eucaristía que el Espíritu Santo siempre nos asista, asista a nuestra iglesia, asista a nuestra cabeza visible, el Papa Francisco. Que a nosotros en este momento que nos asista y que nos dé conciencia de pecado para poder arrepentirnos. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí. Ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Este Pentecostés lo vivimos el día de nuestra confirmación y se renueva en cada Eucaristía, llenándonos de su presencia y de su poder para realizar la misión de Jesús. Escuchemos. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos, preguntaban, ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿Cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, y en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia, que limita con Sirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. También hay cretenses y árabes. A cada uno lo oímos hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento, y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento, y los creas, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goza el Señor con sus obras. Que les sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. San Pablo nos habla hoy de la diversidad de dones del Espíritu que se manifiesta de muchas maneras distintas, pero siempre para el bien común, siempre en la diversidad para la unidad, para edificar el cuerpo de Cristo, su iglesia, tal como acontece en cada Eucaristía, por obra del mismo Espíritu. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor, si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerio, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, mandándonos tu luz. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Ven, Espíritu Santo, mandándonos tu luz. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y damos el gozo eterno. En el Evangelio se nos cuenta que Jesús entra, aunque las puertas estén cerradas y haya miedo. Él nos da su espíritu de paz y alegría, su espíritu de perdón para construir la iglesia, el pueblo de Dios. Por esa presencia del espíritu que se renueva en cada Eucaristía, nos hace su cuerpo, nos congrega en su amor y nos fortalece para realizar su misión. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. ¡Aleluya! 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 ¡Ven Espíritu Santo! ¡Llena los corazones de tus fieles! ¡Y enciende en ellos la llama de tu amor! ¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con ustedes y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. ¡Gloria a ti, Señor! Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, ¡Paz a ustedes! Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, ¡Paz a ustedes! Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, ¡Reciban el Espíritu Santo! A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gloria a ti, Señor! Bien, podemos acomodarnos, hermanos y hermanas. Pidamos que el Espíritu Santo de Dios que nos ha sido proclamado en esta liturgia de la palabra siempre nos asista con los dones de la ciencia, la inteligencia, la sabiduría, discernimiento que viene de él, que es Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos y hermanas, ya con esta fiesta solemne concluimos nuestra cincuentena pascual, 50 días en los que hemos venido meditando, reflexionando, hemos venido saboreando el acontecimiento de la resurrección. Pienso que realmente estos dos acontecimientos son columnas para el nacimiento de lo que nosotros hoy somos como iglesia. Hay quienes, algunos eclesiólogos que estudian las cuestiones de la iglesia, muchos se posicionan en que el pentecostés es el nacimiento de la iglesia y eso hemos aprendido, pero pienso que un cojo no camina bien. Entonces nos hace falta los dos pies para poder correr, saltar, caminar, derecho. Entonces creo que tendríamos que completar este acontecimiento del nacimiento de la iglesia que comienza entonces con el acontecimiento histórico del resucitado. Entonces son dos los acontecimientos, los hechos de la vida de Jesús que dan fundamento, que dan nacimiento y que dan consistencia a lo que nosotros hoy somos como iglesia. Iniciando con la resurrección y entonces hoy completamos con el envío de Jesús en el evangelio y con el derramamiento del Espíritu Santo. Así que creo que deberíamos cambiar un poquito la predicación y decir que pentecostés nace la iglesia porque si Jesucristo no hubiera resucitado no hubiera habido iglesia tampoco. Entonces los dos acontecimientos son importantes, tanto el uno como el otro y el primero desencadena entonces el otro, el envío del Espíritu Santo. Jesús que ha ascendido al cielo y que nos ha prometido que no nos dejará solo y que nos dejará la presencia del Espíritu. En la primera lectura eso hemos escuchado, la segunda lectura también va en ese mismo tono de un mismo y un único Espíritu. En la primera lectura esa diversidad de pueblo de naciones de lenguas de gente de diferentes razas ideologías y hasta manera de creer pero que se entendían y por qué se entendían se podían entender porque sencillamente Dios habla un único lenguaje una única lengua que es la lengua del amor y ahí todos nos entendemos aunque seamos chinos, japoneses árabes, europeos norteamericanos suramericanos africanos cuando hablamos en el lenguaje del amor que es el lenguaje universal de la fe entonces podemos llegar a un entendimiento a una comprensión y después un criterio sumamente importante asentado en esta segunda lectura de la primera carta del apóstol Pablo a los corintios Pablo es el gran maestro de los dones el que más hace énfasis y el que más desarrolla esta cuestión de los carismas los dones los talentos las gracias que nos son dadas no para nosotros sino para la edificación de la iglesia y Pablo va a asentar un criterio que pienso que muchas veces a nosotros en las parroquias y en los movimientos y en la iglesia se nos olvida en la iglesia nosotros no podemos hablar de uniformidad en la iglesia hay que hablar de diversidad muchos dones muchos carismas muchas gracias pero al final un único espíritu el que dispensa todos los dones pero muchas veces se nos olvida y entonces no se yo quizá voy a decir algo que no deba pero ahí les va muchas veces se nos olvida y entonces al interno de la iglesia hay como ese sectarismo entonces los que les gusta el silencio no se juntan con lo que hacen escándalo porque son muy escandalosos y los otros no quieren a los otros porque son demasiado silenciosos y entonces ahí tenemos muchas veces esos conflictos a lo interno de las parroquias las iglesias las comunidades porque no se gustan porque rezan de manera distinta uno alaban a Dios con la boca con el aleluya con el alabare ustedes lo carismático y después los otros entonces que eso es una meditación y un silencio que se van en el espíritu y entonces no podemos compartir porque son demasiado escandalosos estos son locos o los otros son demasiado encerrados y entonces se nos olvida y vamos negando entonces la acción del espíritu que va obrando en esa diversidad de dones y carismas yo en algún momento porque parece que el espíritu santo lo secuestró la renovación carismática entonces somos nosotros o son ellos somos nosotros los dueños del espíritu santo y cuando se habla del espíritu santo una vez saltan los carismáticos que eso es de ellos entonces creo que el espíritu santo es de todos ahora es la conciencia que yo tengo de que yo soy portador de esa presencia y como esa efusión del espíritu me invade para que yo entonces pueda proclamarlo a los demás pero tanto espíritu santo tienen lo que hacen silencio como lo que también alaban en voz alta entonces por eso no debería haber conflictos ni divisiones es una riqueza la diversidad de los grupos los movimientos las maneras de vivir la fe a lo interno de la iglesia y que cada quien debe de encontrar un sitio a donde estar a donde congregarse a donde vivir la fe entonces creo que el criterio en ese sentido es la unidad desde la diversidad y esa es la riqueza de la iglesia y para no cansarle mucho el cuento vamos a decir algo del evangelio también que no podemos pasarlo por alto tres regalos da Jesús resucitado a su comunidad y que también los da a nosotros como iglesia el primero siempre va a saludar con la paz en medio del miedo de la dificultad del encerramiento Jesús irrumpe en la vida de los discípulos ese a puerta cerrada es un sinónimo de nuestra vida interior como Dios irrumpe en nosotros muchas veces cuando no lo estamos esperando ni buscando y el llega llega porque el es dueño y señor y entra como dueño de su casa entonces saluda con la paz segundo regalo la alegría se llenaron de alegría al ver al señor es que nuestra predicación evangélica tiene que ser una predicación alegre el papa francisco lo ha entendido muy bien y de una vez nos regaló esa exhortación apostólica la alegría del evangelio la alegría de que yo en medio de la prueba de la dificultad de las adversidades de las vicisitudes de la vida vivo alegre confiado en el señor porque la fuente de mi alegría es Dios no son las enfermedades no son los hijos no es el dinero no es el trabajo Dios tiene que ser la única fuente de mi alegría por eso el resucitado nos aporta y nos recuerda esa alegría de encontrarnos con él de vivir en él y para él y último y tercer regalo del Espíritu Santo entonces dicho esto después que le da la paz después que se alegran no se deja vencer en generosidad y entonces les infunde el Espíritu Santo sopló sobre ellos el Espíritu Santo y los envió el Espíritu Santo nos capacita para la misión por eso esta iglesia esta iglesia es animada es orientada es guiada y es santificada por el Espíritu Santo el Espíritu Santo tiene muchísimas cosas que darnos y nosotros nos quedamos nada más como que en ese cliché de los dones Espíritu Santo dame los dones y Espíritu Santo ven y derrámate y para aquí para arriba y para abajo y para todas las cuestiones pero el Espíritu Santo es el que santifica la iglesia el que la va sosteniendo porque imagínense ustedes la iglesia ya con dos mil y tantos años de historia y tantos papas y sacerdotes y obispos y curas y cada uno y la iglesia todavía permanece ese es el sostenimiento que Dios que Jesús resucitado les da a la iglesia el Espíritu Santo es el que guía y sostiene a la iglesia indiscutiblemente aunque se quiera decir lo que se quiera decir Jesús estuvo claro ni los poderes del infierno podrán contra ella porque es guiada porque es sostenida por el Espíritu Santo de Dios bueno pues pidamos al Señor queridos hermanos y hermanas que en esta fiesta solemne del Espíritu Santo podamos hablar el lenguaje del amor podamos vivir las unidades de la diversidad y podamos vivir guiados sostenidos y santificados por el Espíritu Santo de Dios amén y puesto de fe hacemos nuestra profesión de fe diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos y su reino es vivo la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén presentemos a Jesús resucitado nuestras oraciones las oraciones de la iglesia y a cada súplica vamos a decir concédenos Señor tu espíritu concédenos Señor tu espíritu oremos por el Papa Francisco por nuestros obispos prevísteros diáconos consagrados y consagradas y por todos los laicos comprometidos para que con la luz y la fuerza del Espíritu Santo guíe a la iglesia para realizar desde el reino en estos momentos de la historia oremos concédenos Señor tu espíritu para que el Espíritu Santo ilumine a nuestros gobernantes y sean capaces de construir una república dominicana en paz sin violencia sin corrupción sin impunidad ni hambre oremos concédenos Señor tu espíritu por quienes están pasando situaciones difíciles por los enfermos los abandonados los necesitados en lo material para que el Espíritu para que el Espíritu de Dios que mantuvo de pie junto a la cruz a María le traiga santidad dé sentido a sus vidas y les dé fuerza para seguir adelante oremos concédenos Señor tu espíritu por quienes participamos en esta celebración para que renovados por el Espíritu nos abramos a la obra nueva que Él quiere realizar en nuestras vidas oremos concédenos Señor tu espíritu las necesidades que cada uno de nosotros tenemos aquí presentes los que también nos escuchan por la radio los que nos miran por la televisión para que el Espíritu de Dios que no tiene límite ni limitante acoja y escuche todas nuestras oraciones a Él que es Dios que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y que ofreceremos y que no se conmulgar Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor van de nuestras vidas van de nuestras manos van de nuestra juventud van que hoy entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud vino de la tierra buena y generosa vino que ofrecemos hoy lleva nuestras luchas lleva nuestras penas lleva nuestra sed de amor Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor oremos oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre para nuestro bien de toda su santa iglesia te pedimos Señor que según la promesa de tu Hijo el Espíritu Santo nos haga comprender más profundamente la realidad misteriosa de este sacrificio y se digne a llevarnos al conocimiento pleno de toda la verdad revelada por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón no queremos levantarlo hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno pues para llevar a plenitud el misterio pascual enviaste hoy al Espíritu Santo sobre los que había adoptado como hijos por la encarnación de tu unigénito el Espíritu que desde el comienzo de la iglesia infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió las diversas lenguas en una confesión de un mismo amor y una misma fe por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo lleno se está el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Santo es el Señor Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro y con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes creo en ti y te adoro bendito y alabado que alabado sea por siempre y alabado y te bendijo 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 alabado del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados cuando hagan esto háganlo en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti y te adoro bendito y alabado sea por siempre Señor gloria a los que nos damos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos una gloriosa venida te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda perenne para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios esposa fiel del Espíritu Santo San José su esposo los apóstoles los mártires San Agustín Santa María Magdalena y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Francisco a sus auxiliares Jesús Benito Faustino al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplica de esta familia que has congregado en tu presencia en el día en que la efusión del Espíritu Santo ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos reúne en torno a ti Padre misericordioso a sus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos descaiga la tentación y líbranos de todos los males Señor especialmente del encerramiento y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados que son muchos malos que feos sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu hermanos compartan un saludo fraterno de paz la paz hermanos de este mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos hermanos aquí está Jesús el que hoy nos ha concedido el don de su Espíritu Él es el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo dichosos nosotros llamados invitados a este banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo de Cristo más allá de Dios por favor hoy te quiero contar Jesús amigo, que contigo soy feliz, si tengo tu amistad lo tengo todo, pues estás dentro de mí, después de comulgarme haces como tú, me llenas con tu paz, en cada pedacito de este pan, completo estás y así te das, estás ahí por mí porque conoces, que sin ti pequeño soy, de ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás, te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido, hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo. Dos mil años atrás a tus amigos, invitaste a cenar, y allí les prometiste que con ellos, por siempre ibas a estar, y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan, en el altar, me pongo de rodillas porque sé, que en esa hostia tú estás, te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido, hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo, me vienes a salvar, como lo hiciste en la cruz, en cada misa tú, en cada misa tú renuevas tu sacrificio, hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo, Jesús. Amén. 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 Oremos. Nuestro Señor. Amén. Hermanas, hermanos, estamos ya llegando a la parte final de la Eucaristía en este domingo 20 de mayo. Queremos agradecer la sintonía de quienes nos siguen por las emisoras Radio ABC, Vida FM, por Televida, el canal católico de la familia. Gracias a las comunidades hoy aquí en el canal, representadas sectores de la capital, que con tanto cariño vienen a apoyar esta Eucaristía. Hoy, de manera especial, en este día que celebramos Pentecostés, nuestro querido Padre Alberto de Jesús Rivas, de las parroquias San Felipe Apóstol y San Luis Gonzaga, de Punta Villamella. Gracias por una vez más estar con nosotros. Ese saludito, Padre Alberto, a su feligresía, ¿verdad? No se puede quedar. Así es que un saludo desde aquí a cada uno y también al diácono Lorenzo Durán. Gracias también por apoyarnos y, por supuesto, nuestro amigo César en la parte de la música. Así es que recibir en este momento la bendición. Bien, antes de la bendición, entonces, cuando demos la bendición y despidamos de una manera simbólica, voy a apagar ya el sirio, que es el signo del resucitado, junto a la palabra. Y ya después lo volveremos a ver en la iglesia cuando celebremos el sacramento, sobre todo del bautismo. A mí me gusta ponerlo en mi parroquia cuando hay funerales también, para recordarle a la gente que vamos acompañados y guiados siempre con la luz de Cristo. Así que, de una manera simbólica, apagaremos el sirio, pero que no se apague la luz de Cristo en nuestros corazones. Amén. Bien, pues nos ponemos de pie para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios de los astros, que en el día de hoy iluminó las mentes de sus discípulos, derramando sobre ellos el Espíritu Santo, les alegre con sus bendiciones y les llene de los dones de su Espíritu Consolador. Amén. Que el mismo fuego divino, que de manera admirable se posó sobre los apóstoles, purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine la efusión de su claridad. Amén. Que el Espíritu que consagró en la confesión de una misma fe, a los que el pecado había dividido en la diversidad de lenguas, les conceda el don de la perseverancia en una misma fe, y así puedan pasar a la esperanza, a la plenitud, a la visión eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con la alegría que nos da Jesús, con el Espíritu Santo, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida, ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranata. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi vida. La arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa.